Con este resultado Tito, lo que te dice, que estás en el trabajo Gol de Diego En un parqueo, una mano Novia, su chica, su mujer ¿Qué sos? ¿Su jefa? Su dueña, su jefa Por ejemplo, es una ronda entre vosotros Rápido, yo o ella, la persona más estética De los dos, que se fijan más en la imagen Él Desordenado Él, dijo Un poco de rapidez Talentoso Él Rápidez ¿A alguien de acá no se le cortó Una charla por celular? A mí se me corta al diario Ninguna charla de celular termina con un chau Gol de Jun Tenía un par de deditos automáticos Que lo dejé en el otro banco ¿Me seguís? No podía chequear por internet si llegaba O no, cuánto había Entonces, más o menos mentalmente Le pasaba plata A la otra cuenta Llamo un día a Banelco ¿Qué sé yo? Aplico lo perdí Bueno, me llega finalmente hace poco Entonces, con eso, generé una clave Y pude entrar Y tenía 26 pesos Empiezo a chequear Y no noto todas las transferencias Que vengo haciendo hace como un año Te está regalando plata a alguien Y entonces, no sé a quién le estoy mandando plata Y bueno, está la contadora del tema Tengo los recibos de que a alguien le mandé Señores, con ustedes el número uno La máquina sexual ¿Qué es el número uno? No podemos serlo La máquina sexual No, no, claramente La máquina sexual Sí ¿Vos también? ¿Estás haciendo Xenia? ¿Vos no sos? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Gabriel No, no, no ¿Qué sé? ¿Qué tiene la acción? ¡Ah, bueno! ¡Qué miedo! ¿Qué haces Gabriel? Mandó excelente Me encanta eso que decís Lo de tomar riesgo Y no quedarse en el lugar de seguridad Déjame nada más contestar la Aurora Que dice Cuando va la mamá Digo, no sos vuelve a tener 6 años Decíle que no es así, más No es así Igual tiene que quedar con el apellido ¿No? También tiene, por ejemplo Lozano No se puede llamar Jonathan no se puede llamar Jonathan Lozano No, Brian Lozano ¿Entendés? No queda muy bien Harold Es un jugador colombiano Cortá Muy bien No, el gordo es gordo Excelente Bueno, en realidad Luqui te llamaba para otra cosa Sí Te quería hacer una pregunta, ¿sabés? ¿Da para darse? ¿Qué? Bueno, bueno, en fin Está bien, está bien Besos Bueno, bueno Sí, sí ¿Qué más? Julieta, más explícito Besos, mimos, ¿qué más? Abrazos Todo lo que quieras Sí Abrazo, dijo Cayetina Con abrazo ¿Abrazo? ¿Por qué tengo que abrazar? Abrazo Excelente Y te hacía el programa de Fantino Y me tenía que sentar Sí Y el programa de Fantino Y me tenía que sentar Y yo tenía un forún con la cola Y no me podía sentar Bueno, pero entonces ¿Qué pasó? Terminó Ah, no Ah, bueno Mirá, yo te voy a decir algo La diferencia entre ustedes y yo Por ejemplo Sí, ya sé Yo soy más talento 20 centímetros Muy bien, seguimos No, no, no Azúcar No, no, Azúcar Dejá de festejarle bobadas No lo cobró No lo cobró Dejá de festejarle Bobadas, este pibe Porque después se cree que es gracioso Muy bien Adentro No, no, nunca Lo cobró Gracias, Sujita Entró Estaba en la Lidia Y yo quería entrar A mí me llegó un mensaje ayer No, sí ¿De quién? De un integrante de esta mesa Cuando hizo el gol del Bayern Müncher El primero Yo no fui porque ni lo vi Tranquilo El Barça lo da vuelta 2-1 Gole de Messi y de Pedro ¿Quién? Jules Te hackearon No te hackearon nada Muy bueno Viste vos, gole Bien, gole Yo, desde que tengo memoria A mí me dicen Tu papá es sexólogo Habla y me preguntan Tamaño del pene Si me sale Si vas a hablar de sexo Se habla sobre el tamaño del pene Y el doctor dice Que no es importante Que no influye En una relación sexual Lo que viene diciendo Que tengo 14 años Después Lo conocí a su casa Y el tema es Es mi hijo Es un megapene Suca Suca, basta Hasta mañana Chao Chao No laburo más Suca, me venías esperando Me venía esperando Suca Caí en la trampa No, no dijo No da Vamos a tomar algo Y después vemos No dijo no da Si quiere tomar algo Vamos a tomar algo Si nunca fui a tomar algo con él ¿Cómo voy a decirlo? María Naila ¿Pero para qué vas a tomar algo Si no da para dar? Me gusta el misterio Me gusta que me conquisten No está mal lo que dice Tampoco El problema es Esta sección es muy directa María Naila La chica esta Si le ofreció eso al hombre Si 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 Nunca pide O las amigas O el trabajo Labura un montón A cuanto menos hable Más chances tener maestro Gol de Cayetano Gol de Cayetano Que venga un extranjero Y te diga Soy hincha de Atlanta No es lo mismo Que para un hincha de Boca De River Independiente Racing No es lo mismo Para nosotros es un orgullo Es como Tengo 70 mensajes De hincha de Atlanta Que quieren conocer a Turca Solo porque dijo Que es de Atlanta Pasa en Turquía Eso Es que yo soy de un equipo Muy grande La más grande La Batasaray Es el equipo Entonces No sé cómo sería Ser hincha de un equipo Chiquito Y el ganador es 5, 4, 3, 2 ¡Gol! Gabriel Schultz Terminó el partido ¡Terminó! Perros de la calle 11 años al aire